Nunca nos van a atrapar Si algo se tiene que acabar Que seas tú adentro mío No me imagino otra gema Que mi alma me pensó al metal Ya perdí miedo a su estrada A la casualidad Vamos a ver, pero a la lupa Contra la eternidad Es tan cierto, serán las estrellas Estrellas del cielo Deshazte de verdad En lo alto No debes secundar Lo bueno, lo malo Y la libertad Somos hijos de peligro Nada más puede tomar Si algo se tiene que acabar Que seas tú adentro mío No me imagino otra gema Que le haga un beso al metal Seremos las balas Seremos los muertos, seremos por siempre, seremos allá En lo alto, donde no se cura, lo bueno, lo malo, ni la libertad Somos hijos del peligro, nada nos puede tocar Si algo se tiene que acabar, que seas tú, alguien mío No tengo al fin, no te creas, me hará el beso a mi lado Dime si no llegas ya en tus venas, que puedes cambiar Dime si me llega justo esta fecha, que puedo esperar Más que una canción de amor Si algo se tiene que acabar Que seas tú, adentro en mi voz Conmigo aquí, otra que más me gana El beso al final Si es el final Acaba aquí, adentro mío No necesito la tierra Que te haga el beso al final Somos hijos del peligro Nunca nos van a callar